Quédate donde estás MJ, yo me encargaré, maldición, muévete Peter, muévete Muy buenas mis queridos amigos y amigas, muévete Peter, muévete ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo a las aventuras de SpiderTito ¿Me puedo subir al helicóptero? No me puedo subir a un helicóptero Lo veo fallo, lo veo fallo, lo veo fallo, lo veo fallo Que si no me dejen subirme no me puedo subir yo porque sí, porque es un helicóptero que hay por ahí Hay un fuego, cuidado hay que salvarlos a todos, vamos Tito, vamos, vamos para arriba Tito Vamos Pero que pasa, no empieza la misión A ver, la primera vez que me dejen subir encima No para que empiece la misión, a ver, sí, la primera vez, la primera vez Ah, MJ, quédate, no quiero tener que rescatarte también Peter, no seas loco, espera la ayuda ¿Tengo que esperar a la ayuda? Soy Spider-Man, tengo una fe May, May Yo soy la ayuda Es mentira Es una trampa Ya me la han colado Como me la coló el duende verde en Spider-Man Aquí, estamos aquí Sí, 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 es mentira Ah, no, no, no Corre Bien, te tengo ¡Espera! Qué guapo el traje Van a hacer una figura del traje Demasiado lejos Aguanten Mira ¡Hey, May! ¡MJ! Solo, prepárense Mary Jane Sí, oh, claro Puedo levantar autobuses y parar trenes, pero luego Vamos, estúpido pedazo de... Es que, por favor, dice que... Vamos, May ¡Detengo! Es que pesan mucho Vamos, vamos Va, va Va, va ¡Vete! Va Valentina ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh, se me ha escapado! Que pesaba mucho Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¡No! ¡Qué guapo eso, eh! Va, güey Y es que de repente se vuelve cierre sin poder Vamos, va ¡Va! ¡Va! ¡Qué cosa que no entiendo del guión a veces! ¡Detenemos! ¡Mételo, mételo! ¡Detenemos! Va, va Por favor Ya sabemos la criptonita de Peter Un poco de humo Ellos están perfectamente Pero Spider está Se han ido a los poderes Va, por favor ¡Vamos! ¡Ay! Eso no mola Pero bueno, claro Era para la escena Lo requería el guión Lo requería el guión Que vamos a hacerle Bueno, lo dicho Que se ve que el traje este que tanto me mola Es el que más también les mola a los fans O a la mayoría de fans Y van a hacer una figura exclusiva Muy chula Muy chula ¿Está bien? Muy guapo este traje Todos están a salvo MJ Si no fuera por ti, Miles Pude haber Muerto Igual que yo en las mil veces que me salvaste Seguro aún te debo unas cuantas Tachuga Eso me agrada Oye ¿Tiene la mano? Le atraviesa la chaqueta Siento haber arruinado las cosas No digo nada Es solo que Detalles No es fácil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora Siento haberte hecho sentir que no podías ¿Aún somos compañeros? Siempre No quiero ser compañero No sabía si Te gustaba con burbujas O el de primavera O el de montaña Así que traje Uno de cada Aguas ¿Uno? Son aguas ¿Interrumpo? No MJ La señorita Watson y yo hablábamos de estrategia ¿Estrategia? Claro La ciudad está en peligro Nos necesita Toda nuestra ayuda Reguad ¿A qué es Spider-Man? Bien, adelante entrenador Este chico también Bien Lo será Divide y conquistarás Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavio Cilí Hay que encontrar la cura Y protegerla Seguiré algunas pistas Miles Serás mis ojos y mis oídos en Fist Si algo sale mal Llámame Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo Bien, yo me encargo ¿Qué harás tú? Yo me iré a la parra ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor De acuerdo Mientras no tengas Oye, espera ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo? ¿O algo como eso? La señorita Watson te dará mi número Buena suerte, equipo ¡Ale! ¡Y vamos! ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial Sí Vamos, Sherlock Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático Es verdad, no se le va agua el Spider Tienes que beber, Spider, tío Que has estado a punto de morir por un poco de humo Mientras ellos están perfectamente Fuego ardiente completo, hombre ¡Eh! Esto es una... ¿Lo habéis visto dónde estoy? Esto es una... Esto, ¿eh? La ciudad se siente un poco más bajo control Pero... Miles vigila a Fist MJ busca la cura de la alienta Nuestra misión ahora Ah, se ha activado el escondite Se ha activado, se ha activado el escondite Obviamente Pues va a ser nuestra misión por el momento Ah, ya está, ya se ha activado Miles vigila a Fist MJ busca la cura del aliento del diablo Eso, eso Es hora de que yo encuentre a Otto Y detenga lo que sea que haya planeado Exacto Jury Hay que empezar a rastrear a los chicos grandes ¿Aún no hay pista sobre Octavius? No, nada Los forenses no pueden revisar Times Square Todos están enfermos Menos el becario Puede que sea capaz de averiguar algo Te diré qué encuentro Es el becario, pero es el becario Dice Es el diálogo Supongo así lo lado Lailo, Lailo ¿Sabes lo que me gusta de ti, muchachio? Siempre te superas Vaya gracias, espeluznante acechador Puedes llamarme Taskmaster ¿Por qué siempre me dejas tareas? Es bastante molesto Hay un grupo de mercenarios cometiendo crímenes por toda la ciudad De casualidad estos mercenarios no son tuyos, ¿verdad? No, solo sé que les pagan bien por su trabajo A menos que los detengas, claro ¿Qué esperas obtener? Puedo ver y aprender Ahora se pueden traer los tipos de desafíos en la ciudad Juegos, seis desafíos Familia, es increíble Los desafíos que puedan llegar Spider-Man, ¿viniste a ayudar? No, a pegarte, tío Claro, tío Pensé que podría necesitarla No tienes ni idea Nunca había visto nada como el aliento del diablo Los forenses están muy impresionados Las noticias dicen que aquí liberó todo el aliento del diablo Seguro dejó residuos No hay residuos Ahí está Esto es un cartel y ahí hay residuos Hay residuos en este letrero Tal vez pueda aislarlos Oh, no, minijuego, ¿no? Paltito, loco Madre mía Secuencia rica en ATE Esto parece prometedor Madre mía ¿Cómo era esto? A ver Sí, sí, sí No sé, no sé cómo era No lo he leído Ah, vale, sí, sí Tengo que poner las piezas aquí Vale, vale, vale Comprendo, comprendo Tiene que ser este Perfecto Y este Perdón Y este Vale Tengo que ir sumando Sin ningún problema Este aquí puede ser Perfecto Y este puede ser Eh, se me ha escapado Este Por favor Altito Con minijuegos El CPF1 Modificado de Oscorp El aliento del diablo Debería poder rastrear La ruta de dispersión Oh, no Ahora tengo que analizar La ruta de dispersión El rastro va en varias direcciones Debo hallar la correcta El rastro de vapor Sube por ese edificio Ya, bueno, ya Escuché que fue un rato La verdad es que Tienen mis series Bastante distintas El rastro salta Entre estos edificios El rastro lleva A esos conductos ¿Qué hacía Otto allá arriba? Hombre, una mochila Debe haber una puerta O escapito por aquí Qué raro, Spide Una mochila tuya Por favor, qué raro Mi tesis sobre neurotecnología No, esto no lo íbamos a ver Esto Ya lo he encontrado La primera vez, mola Me encanta aceptar La primera ¡Hop! Pero qué deprimente A ver cómo enciendo la luz Y lo que les gusta poner Puzzles en los juegos Y yo como los odio ¡Ve haga la luz! ¿Oto usaba esto como campo de pruebas? La fuga de la prisión habría sido la cortada perfecta para mudarse Pues para haber encendido la luz tampoco es que nos volvamos locos, eh Mira Lía Eh, vamos a reproducir Norman Siento que no puedo dar la vuelta sin ver su rostro Sonríe para las cámaras Se llena de galantones El buen Rino Mi segundo ruso favorito Ah, mira, mira Puntos débiles Ahí Mi segundo ruso favorito Mac Gargan Alias Scorpion Alias Loco Cabeza de Chorlito Sí, sí, sí Ni tan loas Ahí salió algo Scorpion está ayudando a Otto A cambio de limpiar su historial Nada de antecedentes Ni deudas de apuestas Muy mal, muy mal Parece que Otto grabó mensajes para su equipo Es raro que admita esto, señor Gargan Pagar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba Estaba atrasado con algunas... Ah, Voltur Me he enfrentado a él más veces que a cualquier otro El buitre No sé exactos Tenemos muchas cosas, ¿eh? Que analizar aquí Adrián Qué amarga ironía Es que tus alas milagrosas Hayan causado tales horrores en tu cuerpo Afortunadamente... Claro, cada mesa Pues es todo un enemigo A él se le cruzaron los cables ¿Sabes? No tiene más No sé por qué se mueve con la derecha Me de con la izquierda Y tal, igual Max Cuando me contaste tu sueño por primera vez Te creí loco Energía puta ¿Qué es esto? Otto debió usar este mapa para hacer un plan Pero está en blanco A menos que haya algo más aquí Mira la luz Un foco UV No pasó nada ¿Cómo que no pasó nada? ¿Cómo que no pasó nada? Esa lámpara debe encenderse Claro A ver Hay que darle potencia R1 y R1 Aquí vamos Vale, amigo Ahora sí, ¿eh? Marcas ocultas Y después ya ves Ah, mira, ya sé dónde está cada uno Parece que la última etapa del plan Es un ataque directo a Oscorp Y probar ¿Qué hace Walter en Times Square? Ya tengo todas las posiciones Debo mantener la guardia Electro desactiva las plantas de energía de Oscorp Tiene sentido Rino va tras las propiedades de la costa de Oscorp Scorpion debe estar tratando de envenenar la reserva de la ciudad Lee va tras el antisuero del aliento del diablo Usando algo llamado Icarus Claro, claro Ya está dormido todo Muy chulo, ¿eh? Muy chulo Y claro Cuando haces un gran plan Lo dejas todo bien puestecito Con la luz y todo Por si viene alguien Lo pueda analizar perfectamente ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? El gran sueño de Electro Es convertirse en energía pura Doc consiguió modificar su arnés Para acercarse un poco más a ese objetivo Qué chulo Te marca todos los puntos de interés Que no hayas podido ver La fuente de energía para las alas de Voltur le dio cáncer de columna Y Otto está desarrollando un tratamiento experimental para salvarlo Hombre, pues eso está bien Spider-Man ¿Vale? Porque avanzará para toda la humanidad Otto desarrolló un corrosivo para liberar a Rino de su traje Una cierta agencia gubernamental pasó años intentándolo y no lo consiguió A él solo le tomó unos días Qué listo es Qué jodida Igual se analizamos todas las pistas Luego tenemos más facilidad Otto ha estado estudiando los puntos débiles de la tecnología de Sable Pues a lo mejor ahora ellos son los puntos débiles de la tecnología de Sable Tendría que ser así Está de la mirada No sé por qué me dicen que no la mía Si está de la mirada Oscorp se extendió por toda la ciudad Servicios, comunicaciones, seguridad pública Por favor, oso que su compañía fuera esencial Icarus Es esto Amigo Hola, Spider-Man ¿Qué? No nos hemos presentado adecuadamente Soy... Otto, Octavius No hay ningún Icarus, ¿cierto? No Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero Icarus era una trampa para ponerte en posición ¿En posición? Oh, oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Te llevo! ¡Hombre! Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius Tiene un plan B para el plan B ¿Qué pasa, Buitre? ¡Ah, oye! ¡Ah! Pete, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¡Ah! 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 ¡El tráfico! ¡Escucha! Lee está buscando el antisuero Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él Estoy en ello Solicite los permisos de construcción de la ciudad Si está el laboratorio lo encontraré ¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! Estoy un poco... Oh, oh ¿Electro también? Madre mía Se empastra la cosa, eh Y es el mismo cable que han usado los de Sable en el capítulo ¿Os acordáis del otro día? ¿Ayó la trampa? ¡Lo hablandó! ¡Es hora del plan B! ¡Lo hablandó! Y no hablandó nadie Chaval ¿Eso tal vez tú? Trabajar en equipo es hermoso, ¿no? Y ayuda a lograr esas metas inalcanzables Como matar a Spider-Man Toma, 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 toma ¡Eso fue casi reconfortante, Electro! ¿Realmente creciste en prisión, no? Toma ¡Apenas sí lo sentí! ¿Qué? ¿Pero no me puedo sugerir a él ni instigarle ni nada? ¡Vallaste, te desvallaste! Y ahora... ¡Seguro entraste en shock! R1 para aturdir a Electro ¿Pero se me tira de todo esto? ¡Está aturdido! ¡Es mi oportunidad! ¡Está aturdido! ¡Es mi oportunidad! ¡Destinación a Electro, eh! ¡Directa! ¡Qué guapo! Creo que podría dañarlos y disparo telarañas al transformador ¡Ah! ¡Ya está! ¡Disparo transformador! ¡Eso es la vez! ¡Vamos! ¡A ver, estoy en el transformador! ¡Eso es ahí! ¡Eso es la vez! ¡A ver, ahí lo he estado! ¡Eso igual es el transformador! ¡No lo pierdo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Es que no me deja activar el poder ahora! ¡No me está activando el poder para buscar! ¡Ah, ya veo el transformador! ¡Ahora, ya ves! ¡Venga, Wolfram! ¡Ahí, sé! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡No me ha dejado marcado! ¡Adelante! ¿Por qué? ¡Hola, Adrian! ¡Soy yo, Spider-Man! ¿Qué estás balbuceando? ¡Nadie entiende mis chistes! ¡Nuestra disputa termina esta noche! ¡Mola porque me ha dejado usar la eliminación en ella! ¡No me ha dejado la eliminación en ella! ¡Y no me ha dejado nada! ¡No me he dejado nada! ¡No me ha dejado nada! ¡Es mi oportunidad! ¡Spider-Man! ¡Debo acabar contigo! Muy guapo, muy guapo. ¡Entendiste! ¡Entendiste mi broma! ¡Estoy tan feliz que casi podría dejar de pelear! ¡Casi! Tengo que admitirlo, me agradaban más cuando trabajaban solos. Es increíble lo que el trabajo en equipo puede lograr, ¿no? ¡La energía de la juventud! ¡La sabiduría de la experiencia! ¡Buena pareja! ¡Como agua y aceite, claro! ¡Qué lento! Flipas, por la lucha. No puedo atacar si se protege. Necesito aturdirlo o sorprenderlo. Toma, está dolido esa, ¿eh? ¡Hala, estamos rozados! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡No, era R1! ¿Y por qué ponía... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Qué metemos su su... eh! ¡ correctly, eh! ¡Eee! ¡Vá, hombre, va! Ponía la L y, claro, le he dado la L. Me quedaba que sería la L. Me quedaba... Me quedaba... Me quedaba... No era... Me quedaba... ...mover con la L y... Vamos al R1. Toma, la pilla en toda la boca, chaval. ¡Eh! R2 y L2. ¡Coma! Círculo. ¡Coma! Vamos a ver... ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Círculo! ¡Uua! ¡Triángulo! ¡Pam, pam! ¡Equenotación! ¡Toma! No lo están evaluando muy bien Es mi oportunidad ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Por él! ¡Otra vez, triángulo! ¡Triángulo, triángulo! Sí, de frente, chaval Vale, hay un... Ahí lo veo, ¿verdad? ¡Hazlo otra vez, Spider! No lo déjate, chaval Me he equivocado, Toma Vale Toma, herido Toma Uno menos, falta otro ¿Ah, uno menos ya? Qué guay ¿Cuántas veces hemos bailado este tango, Adrián? ¿Diez veces? ¿Veinte? Toma, toma Toma, triángulo Más de las que quisiera Esta noche será la última ¿Triángulo? 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 Tiene que hacer R1, R1, R1 ¡Oh, tata, 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 tata! Sí dispara otra, otra... Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien, vamos a dar un escala. ¡Qué lento! ¡Qué lento! No puedo atacar si se protege Necesito a tu hijo ¿En serio? Pero si no le veo ¿Dónde está? Vehículo ¿Dónde está? Ahí está Toma Toda la bocota Toda la bocota Muy bien Pobrecito Es que al final la pena Igual son gente Se la ha apagado la ¿Qué ocurre? Ya acabé con Electro ¿Qué os diré? ¿Spiderman, verdad? Si realmente te importara esta ciudad Me ayudarías a desenmascarar Al criminal que es Osborn ¿Cómo, matando a inocentes? Habría restablecido el orden Estás enfermo Necesitas ayuda Tengo toda la que necesito Y no pararemos hasta que Norman reciba lo que se merece No ha estado mal, ¿eh? Ya hemos acabado con Vultura y con Electro Ha sido un combate bastante chulo La verdad Innovador Bastante ahí Pum, pum, pum No habíamos tenido que hacer cositas Me ha gustado bastante Hay que decirlo, ¿eh? Está hecho polvo Solo necesito Recuperar el aliento Oh, yo también Oh Uf Uy, ¿qué pasa aquí? Oh, se hace de día Ya era hora Dios mío Dios mío Recuperamos el día Qué bonito Qué bonito No, no te hagas de noche otra vez ¿Qué está pasando aquí? Se ha puesto a llover Ay, qué hora Oh, no Se ha quedado subado el spider Ahí se ha mojado Oh, él Oh Siguiendo el rastro completo Mis queridos amigos Ya Amigas Poder del traje Listo Pues claro que estoy listo Vamos a dejarlo por aquí Trofeo con los pies en la tierra Vamos a dejarlo aquí por lo alto Después del combato 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 Combate contra Electro Y el buitre Espero que os haya encantado Ya sabéis Para que sigan las aventuras De vuestro amigo Spider Tito No olvidéis dejar un buen like Y de verdad Muchas gracias por estar ahí No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte